El mediodía, quizá lo mejor de cada día. Tiempo entre obligaciones, tiempo libre, tu tiempo. No tienes que dar ninguna explicación. Para, sal, lee, corre, pasea, queda, pedalea, navega, nada. Sorpréndete. Un aperitivo, una comida o un simple bocadillo. Y si quieres, una siesta. Son las diminutas vacaciones o el pequeño fin de semana de cada día. Que no se te escape de entre las manos. Dos horas, un cuarto o cinco minutos. Cada mediodía que pierdes es un mediodía que no vuelve. Para continuar, para. Dos horas, un cuarto o cinco minutos. Dos horas. Dos horas. Dos horas.